Un trabajo en conjunto con Medio Ambiente y con la Secretaría de Obras Públicas que nos está dando una mano muy grande con la limpieza. Bueno, se trata del descacharreo, estamos trabajando en varios diferentes barrios de San Fernando. En Alvear y Alsina tenemos gente de Medio Ambiente y estamos gente de Obras Públicas trabajando en el barrio San Martín, nos dirigimos al barrio Perón. Y nada, hablando con los vecinos, pidiéndole al vecino de que no tenga tachos, de que no tenga cubiertas, de que no tenga nada que junte agua para que no se haga la larva del dengue. No, el vecino bien, el vecino contento, el vecino contenido. Estamos en una alerta, hoy el intendente nos pidió ya hace más de una semana de que estemos trabajando en conjunto por el tema para tratar de ayudar al vecino, para tratar de estar, de no tener ningún caso de dengue en estas zonas. Y bueno, sabemos que es una zona de que la gente a veces, por algún descuido o por ganas o por falta de voluntad, no saca algún elemento que junte agua y hoy los estamos ayudando. Bien, estamos barriendo absolutamente el 100% del municipio, así que los vecinos van viendo que periódicamente cada 4 o 5 días visitamos distintos barrios. Estamos haciendo en esta ocasión en el barrio Alvear y en el barrio Alsina. Puntualmente es la tercera vez que lo hacemos en estos últimos 10 días, pero como vivimos este episodio de fin de semana de sudestada, que llegó a 3 metros 20, el río de la Plata, y los barrios se inundaron, no las calles, no las viviendas, hemos decidido reforzar con esta nueva campaña que tiene que ver con fumigación, especialmente concientización en la gente. Ya sabemos que el dengue es intradomicilario, por lo tanto es importante que todos los vecinos colaboren y el día de hoy estamos haciendo bloqueos químicos y una campaña muy fuerte de concientización y descacharreo. Hay que trabajar adentro del domicilio, ¿no? En los patios, en los espacios abiertos de los domicilios, pero también adentro. Por lo tanto, recomendarle siempre cambiar el agua de los floreros, el agua de las mascotas a diarios, eliminar todo cacharro que junta agua de lluvia, que durante 3 o 4 días puede ser agua limpia, que sirve como incubadora, digamos, de los huevos del mosquito Aedes aegyptis. Y por otro lado, todos aquellos cacharros, cubiertas viejas, todo lo que el vecino ya no use y generalmente acumula en el fondo, brindarle la posibilidad de sacarlo a la vereda para que el municipio lo retire.